Y ya pensé, dos veces antes de que tú me la juegues, aunque ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, delante a las cosas, no quiero volverte a ver, y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pendejas. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Y ya aquí no muerdo, no te me asusté, no hay más tiempo que perder, solo te vive una vez. Soy la mala inflexia y eso te gustó, eres muy mala, tengo tan mi amor, eres una diabla, a ti me cobra lana. Lo que quieras de amor, tú y la princesa, te grabó la lona, y quítate del casero, que ni cojo, me te va a dar lo que yo te voy a dar. A A A A A Que te está mal informando, que te informe bien Ella que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!